Revisión del plan de hepatitis C ya. Trastamiento para todos. Son recortes, son asesinatos. Queremos una democracia real, república, laica, justicia social, que brille el sol, la eternidad. Hemos hecho una marcha desde Ciberes al Ministerio de Sanidad para entregar un escrito donde pedimos primero que nos vea la ministra y estamos pidiendo la revisión del plan estratégico para la hepatitis C porque ha quedado ya totalmente obsoleto y sobre todo porque hay mucha inequidad entre las distintas comunidades. Hay comunidades donde prácticamente los más graves ya estamos tratados y hay otras comunidades, sin embargo, donde está tardando mucho el medicamento. Estamos pidiendo también para la población reclusa que no está teniendo los tratamientos de igual manera que las personas que estamos fuera. Y en definitiva pedimos la erradicación de la hepatitis C como pedimos cribados de entre la población de poblaciones de riesgo sobre todo porque hay dos tercios de los enfermos de hepatitis C que desconocen que tienen la enfermedad. Entonces a esta gente si se les trata antes no va a haber tanto problema a la hora de trasplantes de hígado, de problemas añadidos, de enfermedades que van anexas a la hepatitis C. Dejo de producirse las reuniones previstas, hemos asistido a la utilización bochorrosa de la hepatitis C por parte del exministro Alonso, una vez más, que nos ha utilizado como método propagandístico en actos electorales de las pasadas campañas. La realidad es otra a la que se dibuja el exministro Alonso. La falta de equidad entre comunidades autónomas donde existen todavía afectados en F3 y F2 que no han recibido el tratamiento, así lo demuestra. Choritos vienen, choritos vienen, choritos vienen y van. Hay que pagar la falta de información de los pacientes tratados. ¿Qué tratamientos han suministrado? Y el ocultismo que podría rayar en la prevaricación con la negativa de dar información en relación a los precios pagados por los diferentes pagos. Por todos los puestos es necesario llevar a cabo una revisión del plan para el abordaje de la hepatitis C con el objetivo de poner en práctica aquellos aspectos del mismo que no se hayan cumplido. A la vez que debemos incorporar nuevos elementos al mismo para que puedan mejorarlo sobre la base de la experiencia que hemos tenido en este año de aplicación. Sanidad Polica y universal juridá juridá